Este viernes podría quedar en firme la decisión de las autoridades de la Asamblea de permitir que el Pleno conforme una comisión para tratar temas relacionados con la consulta popular como la recuperación de bienes producto al narcotráfico y corrupción, además de la propuesta sobre extinción de dominio. La convocatoria está en firme. Este viernes las autoridades y vocales del Consejo de Administración de la Legislatura votarán por la propuesta de crear una comisión especial que se dedique sólo al trámite de los temas que fueron aprobados en la consulta popular. Incremento de penas y proceso de extinción de dominio. Porque necesitamos que dentro de 60 días estén las cinco propuestas de ley ya saneadas y con el segundo debate. Adrián Castro de la bancada de gobierno explica que uno de los objetivos es hacer más rápido el proceso de extinción de dominio para que el Estado pueda recuperar con agilidad los bienes que son incautados por narcotráfico o corrupción. Es trabajar sobre esas dos líneas, sobre la diferenciación entre la parte penal y sobre la parte que tiene que ver con la no justificación de los bienes patrimoniales. La idea es complementar la propuesta de que no exista una sentencia en firme para la recuperación de esos bienes. Es evitar que tengamos necesariamente este paso de prejudicialidad para poder aterrizar en la ley. Marcelo Dueñas, abogado penalista, explica que ahora un proceso de recuperación de bienes a través de la extinción de dominio puede tomar años. Ya se puede incautar los bienes, decomisar los bienes, quitar la propiedad al procesado que está bajo sospecha, investigación o enjuiciado por cierta calidad de delitos, porque no es para todos los delitos. Y de manera inmediata, en cortísimos plazos, estamos hablando de poquísimos meses inclusive, para que esos bienes producto de actos ilícitos pasen a manos del Estado. El objetivo, según los asambleístas, es tomar ejemplos de legislación internacional para que esa extinción de dominio tome aproximadamente seis meses. Cristian Hidalgo, TC Televisión.